Cienciano volvió el ruedo y lo hizo con un triunfo por 1-0 ante Comerciantes Unidos. En el primer partido oficial del año, logramos obtener nuestros tres primeros puntos y empezar a dejar atrás los fantasmas de los amistosos que perdimos ante Chancas y Always Ready. Un gol solitario de Abdira Yarsa nos dice que el equipo cumplió con la tarea principal, pero que aún tienen muchas cosas que corregir de cara al partido contra DT el próximo sábado. Yo soy Alem, y esto es Mundo Cienciano, temporada 2024. Para este encuentro, Óscar Ibáñez realizó ciertos cambios con respecto al último partido de preparación. Mantuvo a Ítalo Espinosa en el arco, Estrada como lateral derecho, y reincorporó a Fuentes como defensa central, acompañando al capitán Germán Mera. Por la banda izquierda, Orlando Núñez reemplazó un Marcelo Benítez que hasta ahora no se encuentra 100% adaptado a la altura de Cusco. Más adelante, Claudio Torrejón, como un volante de contención bien marcado, y a Yarsa, como ya sabemos, subiendo constantemente al área contraria. Arriba Ibáñez ordenó a Didier La Torre y Aldair Rodríguez como extremos, mientras que Alfredo Chapo Ramúa volvió al titularato en vez de Gonzalo Ritaco como jugador creativo del equipo. Como nueve referente estuvo Danilo El Toro Carano. Carlos Silvestri, por su parte, alineó también un 4-2-3-1, casi espejo, que por momentos mutaba en un 4-4-2, con Diego Campos como arquero, quien tuvo una muy buena noche a pesar de la derrota, a Almirón y González como la dupla central-extranjera, mientras que los laterales fueron Jorge Toledo y Dylan Caro. Parodi y Salinas en primera línea, resbordando a Kevin Santamaría como el 10 de comerciantes, jugando con Óscar Pinto y Palacio como extremos. El 9 de área era justamente el ex cienciano, Matías Zen. El partido iniciaba con un cienciano tratando de avasallar a Comerciantes Unidos. En los primeros minutos se rotaba bastante el balón, esperando encontrar espacios entre los delanteros y volantes de la visita, para poder filtrar pases y empezar a generar jugadas. La primera situación de peligro en el partido llegó a través de un tiro de esquina ganado por Adela Yarsa, que había generado una jugada interesante con Aldair Rodríguez. El centro le pone a Alfredo El Chapo Ramúa, que logra encontrar a un Pablo Fuentes que se había zafado de su marca, y cabeceó de forma intempestiva. Difícil esquinarla más con esa fuerza. Y si el balón no entra es únicamente por una gran atajada de campos, que la manda nuevamente al córner. Cuatro minutos y cienciano ya empezaba a causar peligro en el arco de comerciantes. Sin embargo, la visita también aprovecharía alguna pérdida nuestra en el mediocampo, a través de un violento remate de Palacio, que no fue a portería, pero pasó muy cerca de Espinosa. Cienciano se volvería claramente protagonista del partido, con sociedades interesantes por las bandas, principalmente por la izquierda, con Didier Latorre y Orlando Núñez, que se entendieron de muy buena forma. Para suerte nuestra, no tendríamos que esperar mucho tiempo más para cantar el primer y único gol de la noche. Y vale la pena retroceder la jugada para analizar la concepción del gol. Cienciano empieza rotándole balón en su área, con los centrales. La pelota llega a los pies de Núñez, que encuentra un torrejón libre y que descarga para Didier cuando es presionado. El pase es fuerte y hacia adelante, para un Didier que ya vio el movimiento de Núñez para pasar por la banda, ya que el mismo Latorre estaba jalando la marca de Toledo. Núñez encuentra todo el carril libre, y se toma el tiempo para levantar la cabeza y buscar un compañero libre en el área también. El balón inicialmente va para Yarsa, pero Almirón logra interceptarlo, y en el intento casi la mete a su arco. Chocan el palo, pero el peligro no pasa, porque Aldair estaría atento al rebote, y se toma un tiempo para levantar la cabeza en vez de tratar de reventar el arco. Me parece que su pase iba para Carando, pero sorpresivamente a Yarsa interviene, y se anima a patear el mismo. Por eso es que el balón le queda un poco corto, pero logra marcar el 1-0 a los 18 minutos de partido. El gol creo que se debe más a la buena ubicación de Yarsa que su definición, pero no por eso no vamos a resaltar el mérito. Los minutos restantes tendrían ocasiones por ambos lados, pero ninguna muy clara, y nos iríamos al descanso con la ventaja parcial. Punto a favor para el equipo, terminar la primera mitad arriba en el marcador. Yo soy de los que piensan que para Cienciano, el primer gol siempre es el más importante, porque obliga al rival a salir un poco más de su arco para buscar el empate, y en ese intento puedes encontrar oportunidades para ampliar la ventaja. Curiosamente, esto casi se da en la primera jugada del segundo tiempo, a través de un pase de Aldair Rodríguez al espacio, para que José Estrada encuentre a un Abdiel Ayarsa completamente libre en el área de comerciantes. Lamentablemente, esta vez el pana no la agarra bien, y la envía hacia la tribuna sur, muy lejos del arco de Campos. Dos minutos después, es Aldair nuevamente quien elige asociarse, y esta vez envió un balón rasante al corazón del área, que le queda a un Danilo Carando que remata de zurda. Más que un remate potente, fue un disparo colocado que Campos supo despejar de gran manera. Comerciantes también tuvo chances no tan claras para encontrar la igualdad, en particular tras una pérdida de estrada que, para nuestra suerte, Paolo Fuentes logra despejar en dos ocasiones. Espinosa también responde de gran manera en dos jugadas en particular, en la que lo exigen de larga distancia ante la dificultad de comerciantes de superar nuestra defensa. Al minuto 67 ingresan los primeros dos cambios en el equipo, Romagnoli por la torre y Licaros por Aldair. Dos extremos por dos extremos. Ninguno resaltó en gran manera, más allá de un mano a mano tras un pase de Ramúa que pierde Romagnoli, que intentó mandarle al segundo palo de Campos, pero que no abre el pie lo suficiente para colocarla correctamente. En los últimos minutos no pasa mucho en la cancha. Cienciano hace un buen trabajo quemando tiempo tras la expulsión de Claudio Torrejón por una pierda levantada que me parece sí es una jugada temeraria y en la que existe el contacto con el rival. En este partido me parece que nos complicamos más de lo debido, no tanto por el rival, sino por nuestra propia falta de definición. Una de Yarsa y otra de Romagnoli fueron las ocasiones más claras que no concretamos, pero que podrían haber vuelto el trámite del partido mucho más simple de lo que resultó siendo. También me parece que el árbitro no fue muy consistente en sus decisiones. Por momentos, muy paciente con los jugadores de comerciantes y todo lo contrario con los nuestros. Si el resultado hubiera sido un empate, sin duda alguna estaríamos hablando más de Daniel Bureta. Pero a pesar de eso, creo que se logró lo primordial en este primer partido, que eran los tres puntos. Dijimos antes que el funcionamiento de un equipo nuevo va a tomar tiempo en mejorar y ese proceso se hace mucho más fácil cuando los resultados acompañan. En el arco, Espinosa jugó un partido de seis puntos por arriba. Respondió en las que tuvo que responder y en algunos remates de larga distancia que siempre son complicados en la altura. La defensa estuvo en gran nivel, mera impasable por arriba y fuentes por abajo. Se entendieron muy bien y no vimos ciertos errores que nos complicaron en los partidos de preparación. Personalmente, José Estrada sigue sin convencerme del todo. No está siendo muy preciso con los centros, más allá del que le da a Yarsa en el segundo tiempo, que a veces cuando quiere trepar, pierde el balón y descuida a su banda. Núñez, por su lado, sí me gustó. Trepa bien y se entiende con su extremo. Él genera la jugada del gol con un centro complicado para el mirón y también recuperó ciertos balones importantes. Torrejón, más allá de la expulsión, también tuvo un partido correcto, siendo ese jugador que se recogía para jugar con los centrales y abrir el juego, cubriendo la espalda de a Yarsa que marcó el gol de triunfo, que no es poca cosa. Creo que si metía a esa que tuvo apenas iniciando el segundo tiempo, estaría en el podio sin duda alguna. Los extremos Didier y Aldair no jugaron un mal partido. Ambos participaron en el gol, pero creo que pueden dar más. Didier tiene que decidir mejor en ciertas jugadas y tener cuidado con los pases atrás, para no exponer a la defensa. Mientras que Aldair a veces tiene que tomarse un tiempo en el área rival para decidirse rematar o dar el pase al compañero. Son detalles que pueden corregirse con los partidos. Adelante, Karanda tuvo una que otra ocasión que no logró concretar, pero intentó participar más que en otros encuentros. Ramúa, por su lado, me gustó mucho. Ya nos tiene acostumbrados a este nivel, pero no podemos pasarlo por alto. El Chapo es el motor del equipo. Juega y hace jugar. Recupera y casi siempre decide bien cuando tiene que dar los pases. Corre y corre y no deja de correr al punto que casi termina jugando todo el partido si no fuera por el ingreso de Benítez. En el podio de este partido le daría la medalla de bronce. Y si no lo pongo más arriba es porque creo que la clave en este partido ante la falta de efectividad de cara al gol estuvo en la defensa. La medalla de plata se la lleva Germán Mera, que estuvo muy correcto, sobre todo en los duelos aéreos, y nos ayudó a despejar muchas situaciones que de repente no parecían complicadas a priori, pero que igual tienen que resolverse. Y eso es justamente lo que hizo Mera. En mi opinión, la medalla de oro en este partido, porque cumplió tanto en defensa como en ataque, va para Orlando Núñez. Un jugador que creo que se está ganando la titularidad y que no solo no se complicó en defensa, sino que intervino en la jugada del gol también. Se comprendió con la torre, con Ramúa, y en general es un jugador que hasta ahora demuestra predisposición por el equipo, y eso hay que resaltarlo. Muy bueno lo de Núñez hasta el momento, en cuanto a lo táctico y preciso con los centros también. Hasta el momento el equipo ha ido en una línea ascendente, y los rendimientos individuales han sido en su mayoría positivos. Nosotros dijimos cuando analizamos a los fichajas de este año que podemos examinar extensivamente el presente y pasado de cada jugador, pero su rendimiento este año depende únicamente de ellos. Ojalá puedan seguir elevando su nivel e Ibañez pueda comprender sus características para plantear de una forma que sea más conveniente para el equipo. El profe tampoco lo hizo mal, de repente algunos cambios pudieron hacerse antes, pero realmente los problemas que todavía se ven no pasaron tanto por decisiones técnicas. Ahora, si nos ponemos a pensar en el partido del próximo sábado ante ADT en el Estadio Huancayo, pues la primera interrogante es quién reemplazará a Claudio Torrejón como volante de contención. Por lo dicho por Ibañez en conferencia de prensa después del partido, parece que Marcelo Benítez se perfila para ocupar esa posición, sobre todo considerando que Mifling ni siquiera estuvo en banca, aparentemente por una ligera molestia. Fuera de ello, creo que Ibañez va a mantener a la gran mayoría de jugadores en el once titular, quizás con la inclusión de Carlos Garcés, una vez que esté apto físicamente al 100%, en lugar de Danilo Carando como el 9 del equipo. En cuanto al rival de turno, no tengo la menor duda que ADT va a querer lavarse la cara después de la goleada por 6-2 que le propinó Sporting Cristal este fin de semana. Subestimarlos sería un grave error, personalmente yo creo que la clave de este partido pasa por sacar ventaja de su propia desesperación y golpearlos de contra aprovechando los espacios que seguramente dejarán atrás. Tenemos jugadores que están en capacidad para jugar de esa forma, y de repente Ibañez lo ve de la misma manera. Empezamos esta temporada con 3 puntos de 3 posibles, con cosas que mejorar pero también cosas para destacar, como la buena asistencia del público, que naturalmente seguirá aumentando a medida que vayamos mejorando nuestro rendimiento. Y para terminar, si es que es la primera vez que ves uno de nuestros videos, pues no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún análisis, reacción, videomeme o transmisión en vivo de Cienciano esta temporada. Nos vemos la siguiente semana. Chau chau. Chau.